Oh, ¿sabes en soccer? Sí, con Haití. Yo soy el jugador. Este es el jugador. El jugador con la cámara es la defensa. El jugador en la frente es el jugador. El jugador es el jugador. El jugador es el jugador que trae el agua. Después el listo de Movistar aquí para aventar, como siempre, a la selección que debuta en la Copa América. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Vamos! ¿Perú o Haití? ¡Ay, sí! ¡Heidi! 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 Le hacen barra a Heidi. Estoy viendo aquí de Heidi. Heidi no es la de... La de la montaña. Gracias, hermano. Si me pierdes, él te pierde. Ok. El chégringo se creía fijo, pero... Se encontró con la calidad del por el listo. ¿Qué te puede decir? Profe. Sé que los estrenos o las copas son como los estrenos de teatro. La primera vez siempre cuesta un poco. Ahí todos se relajaron. Vamos, profe, con todo. Vamos, vamos. Dos rapiditas. ¿Qué tal esa cancha que botaba y veía que salía como...? Es que es sintética con paso natural. Cuando te la tiraba un poquito se iba larga. Así que... Un poquito jodido. Te vi bien en un par de cruces ahí, pero... Sí, sí, sí. Le daba así la pelota, tac, tac, se quedaba ahí. Sí, se quedaba. Pero bueno, ahí ya está. Ya ganamos. Yo no sé por qué le dicen el mudo al señor Rodríguez, pero lo voy a preguntar. ¿Por qué? Es una pregunta que no es del partido, porque ya hay 400 preguntas del partido que te han hecho. Yo te veo hablando, declarando, despediste el programa el otro día, y en la cancha todo acostadito te escucho. ¿Por qué el mudo? Ese apodo ya hay que desterrar. La gente se ha acostumbrado. Cuando digo gente, prensa, colegas, como sea. ¿Y tus amigos de...? O sea, ¿cuál es tu verdadera...? No sé cómo te dicen. ¿Alberto te dicen siempre? ¿O tienes algún sobrenombre así que no? No, acá me dicen, este... Bueno, ya de menores, ¿no? De Cristal, Will Smith. A mí se me va a facilitar mucho ese apodo flecha porque es en inglés. ¿Entiendes? Will. Puede ser. Will be. Buen gol, vecinos. Si no pudiste ir. ¿Qué tal la caída en ese piso medio raro? Yo estaba tranquilo. ¿Sí? Es fuera de lista de Movistar. Un episodio que se termina con el triunfo de la Selección. Ahí está. Nos vemos. ¡Colocos a la carrera! ¡Colocos a la carrera! ¿Sabes? Nice to meet you, man. See you too, well. See you soon. Hi, hi, guys.